Mi Héroe A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Mi Héroe Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar A brillar, mi amor A brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor A brillar, mi amor A brillar, mi amor ¡Gracias!